4 de diciembre del año 2023, de este garrafón de agua purificada, se vacía en esta unidad de medida. Si yo peso 63 kilos con 4 gramos o 63.4, multiplico mi peso por 35 y da un total de 2 litros con 219 mililitros. Entonces, es para tomar durante todo el día, no agarrar agua a otro lado, sino que de acá. Y de esa manera, pues, por ejemplo, ahorita antes de bañarme, ya está mi agua. Voy a tomar agua durante todo el día, 2 litros con 219 mililitros. Entonces, nuestro peso por 35, y lo que resulta es la cantidad de agua que debemos de tomar. Mujeres, ni hombres de todo el mundo, hay que acostumbrar el agua, estemos donde estemos, porque nuestro cuerpo lo necesita. Y aparte de eso, nos ayuda para no subir de peso. Muchas gracias, desde Tlaxcala, Tlaxcala, perteneciente al país de México, continente americano. Felicidades, gente de todo el mundo. Los saludos al profesor Fernando Rivera Gómez, que se jubiló el 15 de octubre del año 2023. Y ahora, se va a dirigir a su Issste, del Estado de Puebla, para tramitar la pensión. Los requisitos ya se tienen, ya que no es fácil. Se necesita también de un INE, copia, validada por las oficinas correspondientes. Así que, pues, no había sistema el viernes, y ahora, pues, ya es de imprimir y ya anexar con lo demás para poder tramitar con copia de INE, validada. Muchas gracias, pero el agua, hay que tenerlo a la mano, ya medido. Así sabemos qué tanto tomamos durante todo el día, y de esa manera estaremos mejor. De este envase voy a vaciar a otro envase de medio litro, para llevarlo de viaje. Se va tomando de poquito, ya de regreso se toma normalmente, a modo que antes de acostarse, que se acabe esto. Muchas gracias, felicidades que ven mi video de manera educativa, ya que es para el bien de todos, para nuestra salud. Para toda la gente que acostumbra bebidas alcohólicas, fumar, drogarse, los invito a que analicen que cada cosa que nos metemos a la boca, nos hace daño. Y hay cosas buenas, pero hay que tener cuidado, y para dejar un vicio, no es fácil. Pero hay que pensar bien para vivir mejor, y no estar sufriendo después. Si no, lo poquito que ganemos de dinero, lo vamos a ocupar para nuestra medicina. Es mejor tener cuidado, escuchar los consejos de las viejitas, de los viejitos, para que lleguemos a viejo. Porque en la vida actual, es difícil para llegar a unos 80 años, 100 años, porque hay muchos vicios, hay muchas tentaciones. Como tomar diferentes tipos de cervezas, mucha coca, mucho refresco, bebidas de diferentes tipos de vinos, eso también hace daño. Exceso de convivios, comer mucha carne roja con grasas, hace daño. Y si no, trabajamos al campo, a sudar, o en algunos trabajos donde se quema grasa. Cada día que consumimos algo que hace daño, como el cigarro, la cerveza, el agua ardiente. Todo lo que es bebida cara, bebida embotellada, todo tipo de refrescos, tecitos, café, lechita, atoles, pan, que esté dulce. Cuando lleguen las 40, 50, 60 años, seguramente que ya estarán enfermos. Y cuidado con gente que está gordita. Hay que comer cosas que no engordan, algo más saludables, porque después ya ni arrepentirse es bueno. Se van a enfermar y el dinero para la medicina. Nuestro desayuno, almuerzo, comida, cela, medicina. Estamos a tiempo. Estudiantes, desde preescolar, primaria, secundaria, bachiller, nivel, licenciatura, maestrías y más. Cuiden su salud, porque muchos, aunque estudien enfermería, enfermeros, paramédicos, todos, veo que fuman, toman mucho la coca, cuidado con eso. Felicidades, felicidades, todos aquellos que están cumpliendo años 4 de diciembre del año 2023. El profesor Fernando Rivera Gómez, aunque vean que tiene un envase retornable de coca, por más, no toma coca, el refresco lo dejó desde el 20 de agosto 2016. Y estoy, bien de salud, jubilado, de 35 años, un mes y 15 días. Y qué bonito se siente visitar las familias, nuestras propiedades. Estando bien de salud, de verdad que es una herramienta fundamental, que no necesitamos ni de un alcarcerce, ni una alterina, ni medicina de la más pequeñita. Hasta ni nos agarra gripa, ni tos, cuidándose. Nos vamos a enfermar, pero, pues, las enfermedades más conocidas desde temprana edad, es la diabetes. Muchos dicen que es hereditario, pero no. Póngale casi tantito, pero lo más importante es lo que tomamos, lo que comemos, todo lo que nos metemos a la boca, hay que saber en qué nos va a ayudar. Pero mucha gente veo que se dedican a tomar, se dedican a tatuarse, se dedican a fumar, tomar cervezas, caguamas, haciendo, pues, alegrías en equipos, pero no llevan un buen camino. se van hacia la enfermedad y cuando se quieran arrepentir, ya no se va a poder. Hay que retomar nuestro camino, pensar bien para vivir mejor. La vida no retonia. Hay que aceptarnos tal y como somos, hay que querernos. no hay otra persona igual que uno mismo. Nosotros valemos mucho. Si yo les dijera que les dan una costalada de dinero y que vendan todos sus sus dientes y sus dos ojos o mucho dinero, estoy seguro que no 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 habíamos de querer de hacer ese tipo de tratos. ¿Por qué? Porque nuestro ojo, nuestra vista no tiene precio. Nuestros dientes hay que cuidarlos mucho porque si no después vamos a pagar hasta para que nos los quiten en lugar de que nos aumenten otro. Pero ya nunca es igual. Lo natural es lo natural y lo que es agregado, lo que es artificial, lo que es ficticio o algo y hay que cuidarnos en todas las actividades que hacemos, en todas las actividades. tratar de cuidarnos para no lastimarnos, para no enfermarnos y de esa manera pues podamos después disfrutar de los bienes y de nuestra salud. qué bonito y de esa manera podremos ayudar a nuestros hijos en lo contrario no se va a poder y qué triste que en la vida vemos muchas señoritas, muchos jóvenes lo primero es tomar bebidas alcohólicas, echar desorden, las señoritas con sus minivaldas buscando el novio al primer momento que se les presenta se van a hacer relación, al rato ya está embarazada la muchachita y hay que pensar de que los pañales están caras la lechita está cara y un fracaso no es igual hay muchas cosas que debemos de tener cuidado en la vida nosotros valemos mucho y hay que cuidarnos educación desde casa la primera escuela es la casa la segunda escuela es las instituciones educativas la tercera escuela es la iglesia muchas gracias desde la escala méxico américa gente de todo el mundo analicen en qué situación están cuidar nuestra salud es la base fundamental muchas gracias los saludas su amigo profesor fernando rivera gómez de 57 años con de 27 de junio para julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre son 57 años con 5 meses y faltando poco para el 27 de diciembre que va a cumplir 57 años con 6 meses 35 años de servicio con un mes y 15 días en el magisterio de educación indígena los saluda el profesor fernando rivera gómez y está muy agradecido con sus padres su madre su padre hermanas hermanos y de todas las personas que convivieron desde chiquito hasta esta edad y además estoy aprendiendo de toda mi gente del mundo porque las acciones de cada uno de ustedes son diferentes y voy retomando lo que nos va a ayudar no lo que nos va a perjudicar muchas gracias muchas gracias nuevamente 4 de diciembre del año 2023 cuidar nuestra salud es la base fundamental gracias 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 Gracias.